La otra forma de cómo podemos subirle los archivos de sonido a nuestra central telefónica es utilizando el WinSCP. Para eso abrimos nuestro WinSCP, colocamos la IP de nuestra central telefónica, recordando el usuario root y el password. Ingresamos acá y vamos a una ubicación especial. Le damos dos clics acá y vamos a la ubicación establecida como ruta básica para la colocación de la música en espera, que es bar, live, asterisk, music on hold. Fíjense cómo esa música en espera que tenemos ahí es la que tenemos configurada en nuestra central telefónica. Vamos acá, buscamos music on hold y colocamos o eliminamos nuestra música en espera. Si deseamos colocar una nueva música en espera, simplemente lo colocamos hacia allá. Por ejemplo, yo encontré ahora una música en espera, esta de acá, como ven, y la voy a mover hacia nuestra nueva zona de ubicación con el WinSCP. Ha sido un movimiento por WinSCP totalmente. Le damos aquí a aplicar, vamos a nuestra central telefónica, le damos un reload y vemos que efectivamente se ha colocado una nueva música en espera. Ahora te toca a ti, coloca la música en espera que gustes y nos vemos en el próximo video.